A Austin, donde nuestra reportera Marta Flores conoció a una joven que ha tenido que enfrentar crueles burlas y rechazo por su apariencia. Y aunque fue catalogada como la mujer más fea del mundo en la internet, el acoso fortaleció a esta mujer, fortaleció su voluntad. Así que vamos a presentársela a través de Marta. Cuéntanos. Así es, realmente una chica excepcional, a pesar de haber sufrido mucho física y emocionalmente, ella no se ha dejado vencer y ha luchado con entusiasmo para demostrar que aún de las peores situaciones siempre se puede sacar algo bueno. Debo resaltar que su actitud tan positiva en la vida la llevó al triunfo como motivadora y escritora, especialmente en contra del bullying. Los invito a conocerla. Lizzy Velázquez nació prematura y con una extraña condición médica que le impide producir la grasa y masa muscular que su cuerpo necesita. Es tan delgada que quienes la conocen creen que padece de anorexia, pero no es así. Lizzy come cada 15 minutos. Consume entre 5 y 8 mil calorías diarias, solo para mantener su peso de apenas unas 60 libras. Ha sido un proceso largo, con altas y bajas, y va a ser así por el resto de mi vida. Hace 24 años, cuando sus padres recibieron el devastador diagnóstico, decidieron dedicarse a cuidarla y hacerla sentir especial. El doctor los preparó para decirle, yo no les puedo decir de su vida, pero a lo mejor van a tener dificultades. Y no, a lo mejor no va a poder caminar, hablar, va a necesitar su ayuda por su vida. Yo nunca pensé de por qué nos pasó eso a nosotros, o enojado. Era nomás, ok, ya me dijeron, y hoy tengo un trabajo que hacer. La joven toma muchas precauciones para no enfermarse, porque su sistema inmune es muy débil. Además, perdió la vista de su ojo derecho cuando tenía 4 años de edad, y tiene visión limitada en el izquierdo. No nadie sabía qué síndrome ella tenía. Rita Velázquez, la mamá de Lizzie, afirma que ningún doctor ha podido decirles exactamente qué síndrome tiene. Presenta características de progeria por su envejecimiento prematuro, pero también sufre trastornos asociados a otras enfermedades. Su mal es tan raro que solo hay tres casos registrados en todo el mundo. Aunque confiesa que nada ha sido tan difícil como sentirse rechazada. El bullying o acoso comenzó desde que entró a la escuela. Nadie quería hablar con ella, y cuando fueron al patio de recreo a jugar, todos les dejaban que jugaba sola. Y ese primer día de la escuela vino y dijo, ¿por qué me están tratando diferente? Realmente estaba muy confundida. Me preguntaba por qué eran tan malos conmigo si yo era muy amable con ellos. Fue muy duro. Pero en medio de su dolor y desesperación encontró apoyo para salir adelante. Mis padres y maestros me dieron la confianza que necesitaba. Me enseñaron a sentirme orgullosa y a aceptarme como soy. Poco a poco logró ganarse el cariño de otros. Siempre estaba muy involucrada en organizaciones en la iglesia. Ahí es donde tenía muchos amigos y amigas también. Ella no se quería quedar sola en la casa y escondiendo del mundo. Lamentablemente, al llegar a la adolescencia, los insultos aumentaron a través de la Internet, donde la nombraron como la mujer más fea del mundo. Recibía mensajes diciéndole que debía quitarse la vida por su apariencia. Cuando me di cuenta estaba devastada, pero subir mis fotos fue un riesgo que yo quise tomar. Así que decidí que eso no me impediría seguir conectada en las redes sociales, porque son mi pasión. Sus padres intentaron protegerla hasta que comprendieron que su determinación era sólida. Nosotros le decíamos que no leía nada de la computadora, que ni lo viera. Y que no se preocupara de eso, que hay personas mal en este mundo. Tú eliges estar enojada y negativa o ser feliz. Es así de sencillo. Y fue así como le hizo frente al bullying. Luego orientó su energía en charlas motivacionales para víctimas de acoso y escribió dos libros sobre el tema que han tenido gran éxito. Ya no me afectan los comentarios. Descubrí que lo importante es demostrar que la apariencia no es un impedimento para lograr lo que uno se propone. Su mayor satisfacción es haberse graduado en comunicaciones. Hoy es el orgullo de sus padres y hermanos. Siempre le pide a quienes critican a los demás por su apariencia física que conozcan mejor a sus semejantes, que vean su personalidad y sentimientos antes de emitir opiniones negativas, porque pueden estar perdiendo la oportunidad de compartir con personas maravillosas. Lizzy Velázquez está por publicar su tercer libro y seguirá viajando para dar sus conferencias motivacionales, pero también espera poder hacerlo fuera del país. ¿Qué les parece? Bueno, Marta, pues realmente, ¿qué te puedo decir? Una mujer digna de admiración, así que le agradecemos a Lizzy compartir su testimonio, que yo sé que va a cambiar muchas vidas. Gracias, Marta. Y con este gran ejemplo llegamos al final, pero...